Las barreras que en aquel entonces comentábamos de erótico, de esas líneas que a veces marca la sociedad de decir esto está prohibido por la censura y todo esto, viene este poema de desamor que realmente a mí me encantó. Sí, te he de confesar, me sacó un poco de onda porque bueno, estaba acostumbrado al libro erótico, pero este poema, ¿cómo surge? ¿Cómo inicia? Surge no del personaje, surge de lo que siente la persona detrás del personaje, siempre le he dicho, es un performance Amy Aguirre, nunca le creas mucho, nunca le creas, nunca se vayan con la finta, me explico. ¿Eres un performance poético? Sí, me encanta, me encanta ponerme esa armadura de Amy Aguirre para gritarle al mundo lo que detrás del personaje a mí no se atreve a decir. Y ha funcionado muy bien, ha funcionado muy bien. Entonces ese poema, y duele, llega en un momento clave en mi vida en donde estaba pasando por un desamor. Yo sé que muchos de mis seguidores han de saber de lo que estoy hablando. ¿Tus, tus, este, cómo le decías? Ami Lovers. Ami Lovers. Los amo a todos. Ok. Los bauticé sin querer ese día. Y ese día, ¿eh? Te salió del alma. No, no, no. Te salió del alma totalmente. Los amo completamente a las personas que me leen, les agradezco muchísimo. Por ahí comentaba hace rato con una amiga, así sea una persona a la que esté escuchándonos, a esa persona le debemos nuestro respeto y nuestro trabajo. Sí, claro, sobre todo eso. Bueno, continuaba, continuo, perdón. Estaba en un punto clave de quiebre emocionalmente hablando y de la nada surgió. Algo en mí pasó que yo necesitaba escribir, sacar ese dolor y qué mejor sacarlo a través de la literatura. ¿Podemos saber en dónde estabas? Estaba en mi casa, en mi cama, llorando. Ok. ¿Tu cama ha sido fuente inspiradora, en el buen sentido de la palabra? Claro que sí. Ahí han surgido, a través de revelaciones, como yo les llamo, muchas de las excelentes ideas que he tenido, de la excelente inspiración. Puede suceder en cualquier lugar. Pero en mi santuario de descanso ha sido cuando estoy completamente en blanco, de repente llega algo. Y en ese momento llegó algo que yo necesitaba. Sentía que me ahogaba, que algo pasaba por mi ser, por mi corazón, por mis pensamientos. Y de la nada llegó y duele. No, sí, sí, sí es lo que... Y cuando vi la convocatoria, dije, tengo que participar, no voy a mandar nada relacionado con el erotismo. Vamos a ver cómo surge y nos arrojamos. Fuimos con todo sin esperar nada. Y cuál fue la sorpresa, que nos publicaron ese pequeño desahogo. Y está genial a mí. Y la verdad es que ahora que lo leo un año después de su publicación, obviamente pasó el tiempo, todo está muy bien. Y me doy cuenta de lo sensible y emocional que estaba en ese momento para escribir esas líneas. Hasta me doy miedo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó conmigo? Pero está padre, es utilizar lo que sientes para poder proyectarlo en algo productivo, en algo que se queda para siempre. Me imagino. Sí, es como un diario. Yo lo veo, todos los poemas, todos los cuentos que he escrito en el pasado, ahorita, se van a quedar como un legado, como la historia de mi vida. Y de los momentos que estuve pasando a través de mis letras. Momentos felices, momentos emblemáticos, momentos tristes, momentos de desahogo, momentos románticos, momentos eróticos. Entonces, ahí queda como una bitácora de lo que es, fue y será a mi año. Fíjate que ahorita que mencionabas de tu cama y todo eso, hace muchos años, para hacerte bien sincero, no recuerdo el nombre del autor, pero había un mini libro de esos libros de bolsillo que decía lo que escondo por debajo de mi cama. Se me quedó el título así como que lo que escondo. Pensé que era poema erótico. No, él de joven, porque obviamente ya de edad avanzada, él de joven escribía debajo de su cama, porque sus padres le prohibían, pues, hacer ese tipo de escrituras. Eran escrituras de amor, cartas nunca enviadas. Y decía él, ¿cómo lo subtítulo? ¿Cómo le doy margen a todo esto si no puedo sacarlo debajo de mi cama? Y fue así como lo tituló, ¿sí? Y realmente te digo, no recuerdo, pero sí, ahorita me viene a la mente este tipo de situaciones que siendo una cama, y que tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver a veces una cama? Una cama me imagino que tiene que ver mucho con eso del pensar, del momento de soledad, pero de la soledad, no que te sientas solo, de la soledad que dices, quiero estarlo para inspirar. Sí. Sí. Totalmente. Y quiero estarlo, a veces hasta piensas que quieres que se vaya la luz por un momento, y estar en la oscuridad total, ¿no? No sé si te ha pasado. Claro, casi todo el tiempo es como que espero la noche, para que la noche me cubre con su manto, poder suspirar, y que se me ocurra algo genial, que no siempre ocurre, pero sí se da, se da. Y te quedas ahí, no sé, como que te envuelves en el romanticismo de estar ahí, solo, solamente con tus pensamientos, con esa soledad, a lo mejor mirando por la ventana, contemplando el cielo, si está estrellado, si está nublado, si se ve la luna, si no está la luna a la vista. Que la luna no la viste, la luna la vista hace dos días, ¿cómo estaba? Sí, estaba, ¡wow! Preciosa.